El docente Cervantino trabaja en equipo, innovando, brindando a los estudiantes el aprendizaje significativo, utilizando para ello las herramientas tecnológicas de vanguardia para lograr que el estudiante finalmente sea crítico y reflexivo. Tomando las normativas legales del Ministerio de Educación y dentro de ellas el GCN, Servicios Educativos y el Cervantes para este año propone desarrollar los aprendizajes mediante proyectos por cada periodo, donde el estudiante sea el protagonista, él formule propuestas para solucionar posteriormente problemas, tanto de lo familiar, social, cívico, histórico y tecnológico, desarrollando en el estudiante, las habilidades, valores y actitudes. La vida inmortal Libertad a la creatividad y al descubrimiento Unidad y empatía Guía y mentor El trinomio del resultado educativo La familia Cervantina está formada con padres, estudiantes, docentes. Este trinomio es el símbolo de la unión, compromiso, valores, empatía y excelencia para ser los mejores ciudadanos cada día. Donde los obstáculos sean vistos como una oportunidad y los logros como la realización e inicio de un nuevo proyecto. Por ello, decir, familia Cervantina no es un cliché, no es un logo. La familia Cervantina es un sentimiento. La familia Cervantina La familia Cervantina La familia Cervantina